El siguiente programa es para todo público. Se recomienda la presencia de un adulto responsable para su mejor comprensión. Clasificación Todos. Los comentarios y opiniones emitidos a continuación son responsabilidad de las personas que intervienen y o participan en el mismo. Por lo tanto, no genera responsabilidad en la productora o el sistema que lo emite. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Venga Visión presenta Magazine Zona Norte Magazine Zona Norte Un cordial saludo a todos los televidentes. Soy el Capitán Luis Alberto Ocampo González, Comandante del Distrito Militar Número 32, con sede en Bucaramanga. Invitamos a todos los ciudadanos mayores de 18 años a que se presenten el día 13 de marzo en el Coliseo Bicentenario para definir su situación militar. Esto con respecto a los ciudadanos bachilleres. Los ciudadanos que no sean bachilleres los invitamos para el 3 de abril, igualmente en el Coliseo Bicentenario, para que definan su situación militar. Quiero recordarle a todos los ciudadanos que no se presenten en estas fechas que acarrearán una multa que se llama multa de remiso. Esta multa de remiso tiene un valor de 1.232.000 pesos por cada año que deje de presentarse en las fechas estipuladas. Igualmente para todos los ciudadanos que no sean bachilleres y antes de cumplir sus 18 años no se inscriban en el Distrito Militar, tendrán una multa de inscripción equivalente a 124.000 pesos por año que dejen de inscribirse. En el caso de los ciudadanos bachilleres deben de hacerlo antes de graduarse. Si se inscriben posteriormente a la fecha de la graduación, tendrán la multa de inscripción por cada año que dejen de inscribirse después de graduarse.